Miren amigos, vamos a hacer el reto de que no puedo saltar, o sea, no puedo saltar en ningún mapa No sé si llego a la final, no sé si gano, vamos a ver qué sucede Vamos, 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 ahí va el moco, ahí va el moco Miren, no he saltado ninguna vez Ahí estamos, no he saltado amigos, no he saltado No he saltado y puede que clasifique ¡Clasifico! ¡Clasifico! ¡Sin saltar! ¡Vamos! O sea, esto, puedo llegar a la final Si me tocó un equipo inteligente, puedo llegar a la final ¡Vamos! ¡Vamos, ganamos! Ya perdimos amigos, en este se tiene que saltar Se tiene que saltar, bueno, ¿y si hago perder a todos? Ahí me hice perder ¡No! 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 ¡No!